que justamente tiene que ver con un tema que nos compete a todos, que tiene que ver con la salud, en este caso con salud alimentaria, y vamos a hablar sobre una ley que se va a empezar a implementar en la provincia de San Juan, que ya se ha implementado en otras provincias porque se ha aprobado en el país, y es la ley de promoción de alimentación saludable o ley de etiquetado, que ya nos va a contar un poquito más de qué se trata la ley 2702, y ahora sí la presento y la voy a saludar, ella es Natalia González, nutricionista de la provincia de San Juan, ¿cómo estás Natalia? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poquito sobre qué se trata esta ley. Bueno, esta ley de etiquetado frontal de los alimentos está apuntada a ayudar al consumidor a elegir conscientemente los alimentos, sin publicidad engañosa y sobre todo apuntada para poder controlar o prevenir la epidemia de obesidad y sobrepeso que estamos viviendo. Muy bien. ¿Qué alimentos son los que presentarán quizás el etiquetado frontal? Los alimentos que están incluidos son los alimentos procesados o ultraprocesados y las bebidas analcohólicas. Los que quedan exceptuados de llevar este etiquetado frontal son el azúcar, la sal común de mesa, el aceite, los frutos secos. Pero el resto de los productos como conservas cárnicas, panadería, galletitas, todo alimento ultraprocesado, envasado, lo debe llevar. Lo debe llevar. Esto es un sello de advertencia. Por eso es tan importante que el paciente, el consumidor, conozca que en realidad mientras un producto más sellos contenga, menos saludable es. Exacto. No es una cualidad positiva que el producto tenga más de un sello. Muy bien. Ya un sello lo hace entender que seguramente o tiene exceso en calorías, exceso en grasas, exceso en grasas saturadas o exceso en sodio. Muy bien. Bien. Yo, bueno, le contaba a Natalia que particularmente soy una persona que se detiene a fijarse quizás en el informe alimentario de los alimentos, pero no muchas personas le prestan atención a esto porque por lo general vienen letras diminutas y no se ve casi. Yo te pregunto qué información va a tener. Son unos hexágonos, ¿no? Para que la gente los vaya identificando van a ser unos hexágonos. En realidad son octágonos. Octágonos, perdón. De color negro con letras blancas en mayúscula. Deben estar en el frente del envase. Bien. Distinto a lo que sucedía con la información nutricional a la que vos te referís anterior, antigua, que aparecía en un espacio diminuto del producto, la persona se debía detener a leer y quizás no podía lograr interpretar toda esa información nutricional. Además que venía acompañada a lo mejor de una descripción con una cualidad, alimento fortificado, con tal nutriente. Claro. Engañoso. De esta manera a cualquier persona, independientemente del nivel socioeconómico, intelectual, le va a llamar la atención encontrar uno o más sellos en la cara visible del frente del envase porque ese etiquetado no puede ocupar un espacio menor al 5% de la superficie del envase y debe estar en su cara frontal, no por atrás. No lo tiene que descubrir la persona. Lo va a ver de manera... Claro. O sea, equivocamente. Como un cartel de advertencia. Vos comes este alimento, pero te pasa esto o tenés esto o estás consumiendo esto. Va a ser una especie de cartel de advertencia. Sí, la idea no es demonizar los alimentos, sino hacer un consumo más consciente. Más consciente, por supuesto. Porque yo puedo elegir hoy tomar Coca-Cola, pero tengo que saber que es un alimento rico en azúcares, alto en cafeína, rico en sodio. Está bien. Y también tiene que ver con algunos alimentos que por ahí, de manera engañosa, como vos decías, dejan en el lado secundario por ahí los componentes que tienen que son más dañinos y ponen a relucir que son fortificados o que tienen vitaminas y quizás es menos ese contenido que tienen y es más el azúcar, las grasas. Entonces uno por ahí, inconscientemente o porque no sabe o porque te engañan, compras ese alimento pensando que está bueno, que está bien o que es saludable y quizás no es tan así. Además de todo lo que hemos nombrado que va a ser más fácilmente identificar un alimento, la ley trae un trabajo acompañado que sostiene esto. Porque si no sería una decisión individual, pero ya, por ejemplo, un alimento que contenga un sello no va a ser posible su promoción, comercialización en un establecimiento educativo. Entonces eso ya apunta también a esa población que a protegerla, porque en un kiosco de escuela los niños encontraban solamente productos altamente azucarados. Claro. Entonces esto va a promocionar otro tipo de alimentos para ellos. Bien. ¿Vos crees que va a producir un cambio esta ley de etiquetado cuando empiecen a aparecer los productos etiquetados? ¿Irá a producir un cambio en el consumo, en la conciencia de la gente? Yo creo que sí, pero va acompañado de una educación, de un Estado que apoye y que regule lo que esta ley propone, que es la publicidad de los alimentos, por ejemplo, no se va a poder agregar dibujitos, ningún personaje público va a poder patrocinar, ninguna sociedad científica va a poder avalar un producto que tenga un sello. Claro. Entonces, es un trabajo que va a llevar su tiempo, pero este primer paso era lo necesario. Claro. Bueno, y con respecto a los alimentos verdes o light, llamados también, ¿también van a presentar estas etiquetas? Sí, no tiene nada que ver que un alimento sea light, dietético. Ese tipo, se entiende que estos alimentos tienen alguna modificación en su composición nutricional, pero no excluye que el alimento sea igualmente rico en sodio o alto en azúcares o rico con exceso de calorías. Bien, bien. Bueno, y ya en San Juan, por ejemplo, ¿hay algún producto que ya esté circulando con el etiquetado? Sí, 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 va a haber plazos para que los productos, bueno, y la industria pueda adherirse a esto, pero sí ya hay alimentos en góndolas que se pueden ir adquiriendo y el consumidor advirtiendo de esto nuevo, de esto novedoso, de lo cual luego va a ser común para todos y va a ser algo que quizás, bueno, nos va a llevar a elegir con más conciencia. Claro, con más conciencia y a tener esa advertencia. Como me decías, bueno, ahora recién acá está empezando, en otras provincias ya vienen más avanzados, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en otras provincias, pero bueno, esto es a nivel nacional. Claro, es una ley pareja para todos. Claro, en otros países ya también se utiliza, alguna persona que habrá viajado ya habrá visto esto en otro lugar. Bueno, sí, yo te estaba comentando, justamente tengo una conocida en México y sí, ahí están muy a la vista todos los alimentos súper etiquetados y bueno, también otra de las consultas que también hablábamos acá con la productora, mientras más etiquetas tiene es menos saludable, y se identifican los sellos con el exceso de productos, perdón, o de nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son los que nombramos grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y exceso de calorías. Bien. Esto fundamentalmente advierten los octágonos. Mientras más sellos tengan un producto, más sodio, más azúcares, más calorías y menos saludables. Exacto, menos saludable, más perjudicial para la salud. Bueno, así que todos atentos, no se vayan a alarmar ni a asustar cuando vean estos alimentos en las góndolas con estas etiquetas, no tiene que ver con que se vayan a vencer, no tienen que ver con promociones, no tiene que ver con nada, sino con justamente advertirnos de lo perjudicial que puede ser para nosotros, de lo poco saludable y bueno, y ahí sí nosotros podemos tomar la decisión si lo consumimos o no lo consumimos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos, por tomarte el tiempo de venir a contarnos, seguramente más adelante te vamos a tener nuevamente cuando esto ya esté mucho más avanzado. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más sobre lo que pasa.